Y mi Yandere, ahora Meika está en problemas. ¿Con qué? Así fue Meika. ¿No va a te dio su gorrito? Ya, gracias por las risas, siento como si hiciera varias abdominales. ¿Por qué le...? Nada, hombre, pues estamos... ¿Por qué son tan noveleros? ¡Corre Meika! ¡Oiga, no! ¡Me la pela! ¿Para qué iba a querer el gorro ese mugriento en mi casa? ¡Guácala! Me iba a apestar. Me iba a apestar la casa, lo iba a tener que tirar. Igual, oigan, fuera pedo, está súper perro al dibujo. Me gusta como me veo así, medio Yandere. Porque pónenselos a Cookings. ¡Ay, qué linda la Amy chiquita! Esta es la Amy del... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam!